La situación del sindicato de los trabajadores de la educación, una inflación, Agustina, que golpea claramente a todos y el SUTE que pide sentarse de nuevo a hablar sueldos. Porque de hecho estaba previsto que se reunieran, ¿se acuerdan que después de todo lo que pasó, lo que definieron con el gobierno fue cerrar la paritaria pero volverse a reunir? Dicen desde el SUTE que la idea era reunirse en el mes de septiembre. Como esto no sucedió, están esperando que, básicamente, puedan reunirse en los próximos días, en este mes de octubre, para definir cómo van a continuar con estos arreglos salariales. Después de una importante suba de precios que hemos tenido en los últimos meses, ustedes, por supuesto, lo saben, como todos nosotros, porque están al tanto de los movimientos económicos que, lamentablemente, tiene nuestro país y que impactan, en este caso, en los docentes. Por eso es que le están pidiendo al gobierno que acelere la convocatoria a paritarias. Y así lo manifestaba la titular del gremio de los docentes Carina Sedano. Para septiembre, y estamos en octubre, teníamos pautado, escrito en la paritaria no salarial, en la paritaria salarial, el acuerdo de una revisión en el mes de septiembre. El día 28 de septiembre, desde el sindicato, mandamos la convocatoria a la subsecretaría formal diciendo que qué pasaba, que el gobierno no cumplía con la paritaria firmada. Así que estamos esperando el día de la fecha esta convocatoria, porque no hemos recibido todavía la convocatoria oficial de la paritaria. Nosotros estamos esperando qué pretende el gobierno, porque ya al desconocer una paritaria, eso es tremendamente grave, primero que nada. Segundo, los trabajadores en el 2020 no tuvimos aumento salarial, en el 2021 tuvimos un aumento en negro y a la baja, así que para debatir dentro de las escuelas tenemos mucho.